Aquí Daniel Zambrano, el día de hoy quiero hablar un poquito de Tesla, pero principalmente quiero dar una noticia aquí de que se ha pausado la huelga de las personas que trabajan en los puertos, se les subió como un 63% o se pactó subirle, perdón, un 63% pero empeoró, un 63% ahora sí, qué pena, un 63% aproximadamente a lo que ganan normalmente, entonces pues muy bien por ahí ya listo, mucho mejor, otra cosita también importante bueno, es que van a, dijeron, vamos a darnos un tiempo 90 días, algo así, para enero del 2025 retomar la huelga porque lo que están peleando es la automatización, entonces se nota que no han llegado a un común acuerdo esta gente de los puertos, están peleando para que no los automaticen, es decir, que se queden desempleados en los puertos, pues posiblemente los puedan reemplazar como máquinas y bueno, todavía están discutiendo eso, me parece muy interesante porque esto es como está cambiando el mundo y ver estos conflictos lamentablemente pues sí, esto va a afectar a más de una familia y pues es un tema muy bien complejo, es un tema bien complejo la verdad porque son cosas que uno sabe que van a suceder pero igual van a afectar a la gente pero bueno, en fin bueno, y adicionalmente a esto quiero hablar un poco de el CTO CTO de Tesla CTO de Tesla es Saoldi el CTO es una persona que trabaja es el Chief Technology of, no, no, no era el director de la información CET, bueno, algo así era un ejecutivo muy importante es el director de la información de Tesla este señor se llama, lo estaba viendo se llama Negas Saoldi el CEO el CEO en inglés es, bueno CIO por ahí o en inglés es el Chief Information Officer de Tesla este señor lleva, pues me imagino Chief Information Officer desde hace aproximadamente 6 años desde el 2018 y como Vicepresidente de Ingenieros desde el 2012 entonces en total lleva 11 años de Tesla este señor dice antes del evento de Tesla dice renuncio y ya no voy más entonces eso se puede interpretar como que uy estaba viendo en los comentarios de la publicación de X que algunas personas dicen como que no esta persona no es alguien tan importante no se preocupen pero sí o sea, yo sí creo que es alguien importante Information Officer sí creo que fue además es que no es alguien que haya durado 3 meses en Tesla duró 11 años en Tesla duró más de una década en Tesla entonces es bueno, como que hay preocupaciones ahí pero, 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 pero aquí en este artículo de Tesla Tari pues me ha parecido algo bien interesante y una buena perspectiva porque efectivamente pues este señor primero en que estaba trabajando últimamente estaba trabajando en los data centers en organizar toda la cuestión y estaba trabajando pues en organizar esa partecita de los GPOs que se necesitan para hacer que la inteligencia artificial en Tesla funcione y entonces me pareció bien interesante la noticia de la salida de Tesla de Saldi podría interpretarse como algo negativo dada la salida de otros ejecutivos este año el paso de algunos ejecutivos de Tesla abandonaron la empresa después de alcanzar un hito en particular y eso es cierto o sea cuando y Elon Musk lo ha hablado en charlas cuando Tesla o una empresa alcanza un una fase dice que toca cambiar como el liderazgo o la dinámica que están haciendo porque si ya llegaron a ese nivel para llegar al otro nivel toca cambiar las personas o el liderazgo según tengo entendido y entonces justo antes del evento de Robotax ese señor pues se despide Tesla de pronto o Tesla ve como que ya llegamos a este punto necesitamos otra persona para que nos lleve al otro punto entonces eso si lo he visto en Tesla y esperemos que sea eso yo si creo que es por eso que ya llegaron por ejemplo al punto de organizar las GPUs y toda la cuestión que estaba trabajando este señor y ya de ahí necesitan evolucionar para el otro punto que no sé cuál sea el pasado los ejecutivos de Tesla abandonaron la empresa después del cancronito en particular por ejemplo Andrew tararara dejó la empresa una vez que el progreso de Tesla con la conducción autónoma total era evidente y solo se podía realizar mejoras graduales hasta alcanzar el objetivo final Sachs Kirkcorn exdirector financiero eso se me acuerdo también se fue una vez que la empresa resolvió mayores de los problemas financieros enfrentando cuando se asumió el cargo eso yo me acuerdo que sonó muchísimo en que la gente de este señor se iba a ir en serio pero entonces es como y espero que sea así como la perspectiva de este señor él es más que dice toca cambiar a gente cuando ya alcanzamos ciertos hitos entonces esta ya alcanzó pues cierta manera de las finanzas estabilizarlas perfecto ya alcanzó como el desarrollo de la conducción autónoma a pesar que no se ha logrado pero es irlo supuestamente ajustándolo a medida del tiempo perfecto y se despierta otra persona por lo tanto la salida de Saudita podría significar que a su tiempo la empresa ha llegado a su fin y que podría ser el momento de pasar el testigo a otra persona con Robotaxi la estaba enfrentando una era diferente entonces efectivamente quien sabe se resolvieron lo del Robotaxi y necesitan hacer o abordar otros problemas adicionales a los que estaban abordando en un inicio con ese señor entonces por mi lado yo si lo considero como algo muy bueno porque si he visto en el pasado dos veces una vez ese patrón en Tesla que uno no entiende oye porque ahorita después de tantos años porque ahorita y son eventos como que por ejemplo ahorita van a hablar del Robotaxi y que este señor salga puede ser wey ese señor estaba trabajando con las GPUs y toda la cuestión estaba estrictamente ligado en el progreso de la compañía con su flota Robotaxi y lo que lleva algunos a preguntarse por qué Saudis decidió irse días antes de que presentara el futuro de vehículo eso 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 me parece algo bueno esperemos que sea algo bueno pero yo si creo que es algo bueno de pronto dijeron logramos esto necesitamos cambiar o necesitamos otra perspectiva para lograr nuevos problemas y me parece que tiene sentido o sea no sé o sea duró 10 años 11 años en la empresa wey 11 años imagínate y bueno ya cambio es que si he visto que no sé qué tan o sea no estoy tan de acuerdo pero de pronto sale en el mundo más efectivo y ya está entonces pues pues bueno Saldi fue el director de la información de TED y trajo en estrechamente colaboración con Musk su principal objetivo en los últimos meses fue la expansión de los nuevos centros de datos en TED de Tesla en Texas y New York para aumentar la capacidad informática de la empresa acelerar los desarrollos de inteligencia artificial y conducción autónoma imagínate si el señor llegara a haber tenido éxito con eso y ya dijeron bueno ya tenemos todo esto más organizado necesitamos pues abordar otros problemas y este señor bueno listo chao ya cumplí con mi tarea creo que es una buena señal a pesar de que o sea sí creo que es una buena señal o sea 4 o 6 días antes me pareció interesante me pareció muy interesante y te lo quería compartir tú que opinas o sea es algo es algo malo es algo bueno yo creo que es algo bueno la verdad porque el modus operandum de Tesla parece que es algo bueno justamente previamente la de 20 de Rotaxi vamos a ver qué pasa espero te haya gustado este video ya sabes qué hacer y te gustó este video si quieres ver alguna acción en particular escríela en los comentarios un fuerte abrazo hasta luego bye bye ¡Gracias!